Hola, mi nombre es Rocío Gutiérrez, soy de Tercero Medio y hoy voy a hacer un análisis sobre el libro Zona y Orejón de Mario Salazar Muñoz Primero haré un breve resumen del libro con unos dibujitos para que se entienda mejor y conozcan mejor a los personajes Después daré mi opinión sobre el libro y la enseñanza que deja Todo comienza en un huerto donde vive Zona Una joven zanahoria que desde muy pequeña soñaba con salir al mundo exterior Un día salió de la oscuridad, donde se hizo amiga de una papa, quien le mostró el maravilloso mundo que tanto había imaginado Al llegar la noche escucharon unos ruidos y entre los matorrales apareció un conejo llamado Orejón debido a sus enormes orejas Zona y su amiga la papa salieron corriendo y Orejón corrió tras Zona internándose en el bosque Cuando Orejón la estaba alcanzando, la papa le da un golpe en la cabeza dejándolo en el suelo Luego ambas corren hacia el huerto, donde la papa hace un agujero para esconderse Pero Zona no quiere volver a su antigua vida subterránea Así que se despide de su amiga y vuelve al bosque De pronto queda paralizada de miedo al ver al conejo sobre la hierba Para ver si era verdad, apoyó su cabeza en el pecho del conejo Y sonrió al sentir los latidos de su corazón De pronto el conejo despertó Y vio a Zona Y este le preguntó ¿Qué hacía ahí? Y Zona le dijo que tenía miedo de que él estuviera muerto Entonces se dieron cuenta de algo que nunca había pasado Se había enamorado un conejo y una zanahoria Como no fueron aceptados por sus familias Terminaron vagando en el océano en un tronco Pasaron muchos días e incluso una enorme tormenta Hasta que encontraron una isla Donde junto a otras parejas diferentes vivirían en paz En mi opinión creo que es maravilloso Ya que la autora hace entender a los niños La importancia de la sana convivencia A través de la diversidad Es una lección de vida Para todas las personas Además que la enseñanza que deja Este cuento es que el amor todo lo puede Y aunque sea imposible Puede ser realidad Y lo recomiendo Ya que yo cuando lo tuve que leer Me terminó gustando mucho Y sinceramente creo que no es un libro solo para niños Puede leerlo a cualquiera Espero que les haya gustado mi pequeño análisis Bueno si les gustó Denle like Por favor También No sé si me dejen poner el link acá abajo De todas formas el libro está en pdf en internet Y eso Espero que les haya gustado Por favor léanlo Si pueden es cortito Pero es muy bonita Es muy bonito leerlo Eso sería todo Chao Lo que es 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 lo que